¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez A quien le falte Se me está dando un montón de naco de mierda Yo no sé si tengo espacio en el inventario Me cago una línea nada más Yo me he vendido casi todo A nivel 10 es que te dan 5 huecos más Yo es que como estoy en el estupido a nivel 9 no puedo equiparme Algunas cosas Vamos Indicar por qué se ha dejado A ver ¿Qué quiere ahora? A ver A ver Es que claro como no nos puede oir Estúpido necar Me da un libro que como no tengo ya varias de esos Vámonos ya ¿Por aquí abajo hay algo? No Hay que pasar objetos Pero macho eso luego en la ciudad Es que tío No 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 Está pegando a ti, ¿sabes? Es que te pareces mucho. Me ha cortado todas las técnicas pegándome, macho, como me cubro, no le he conseguido pegar ni a nadie. Me llevan chuzos. Sí, me parece bien. Coge cosas. Tengo espacio, sí tengo espacio. Toma, nivel 10. 20.000 puntardos, rango S. Toma, perfecto. Bueno, rango S por lo menos está bien. Sí, sí, es lo que necesitamos para el Lourdes, ¿viste? Yo de Betis. ¡Mierda! También estos de cobre, venga, hombre. O sea, a mí me ha faltado... O sea, a todos coge el bueno. Y me coge el malo, me caigo en su padre. No, no, el tuyo no es bueno, los de plata son buenos, los de plata son de cobre. Ah, sí. Ah, pues yo tenía que pensar lo contrario, como siempre salen de cobre. Mira, esa es la llave cheta. Esa es la llave cheta. Esa es la llave cheta. ¿Qué llave cheta? Perdón, no he estado pensando. Aprendí wizard spell, eso no es para mí. Ah, no, espérate. ¿Quién se lleva la llave? Pues yes, no sé. Toma, yo. Tú. Ups. ¿Sabes que la G da media vuelta, como los Left 4 Dead? Sí. Me ha interesado haciendo. De hecho, dice ayer donde hay los perros. Yo lo acabo de descubrir. Pero solo no lo veo, si no, no lo habrías visto. Retos para hacer así, jajaja. Y el puto Neckar ahora está el contrario. ¿Qué pasa con Neckar? Ya no está, que otra vez van los retos. Me han regalado algo más, me parece, por llegar a nivel 10. Aparte de la armadura ya no creo que sea. Bueno, voy a salirme de la... Ah, claro, no, si tienes que salir tú. ¿Pero qué te está cambiando objetos ahora? Sí. Pues muy bien. Bueno, venga, vamos para afuera a ver si hacemos la misión de una vez. Tío, Neckar, que tiene lag o algo, porque le voy a hacer los ataques... Guarpeándose por toda la habitación. Sí, que también la vaiva. Vale, entonces no soy solo yo. Que de repente... Lo tengo que hacer... Guayba, ay, coño. Correo. A ver. No, no, no. Tiene nivel 10. Muy bien. No, no. Cuando llega a nivel 15 es cuando las especi... Es que sí. Espera, ¿no? Porque no quiero abrir esto. Entonces es a nivel 15 cuando puedes cambiar de clase, ¿no? Sí, creo que sí. Y las opciones también. Bueno, yo voy a coger el objeto que me han regalado por llegar a nivel 10. Es un hueco en el interior. Oh, menos mal. Por el amor de Dios. Es que no cabe nada. Objetos. Quest. No. General. Eh, ¿se usa automáticamente? Sí, se usa automáticamente. Ahora tengo ligeramente más espacio. Hay tanta puta gente que no carga la mitad, macho. Sí, a mí me pasa eso. Me tarda un rato hasta que empiezan a aparecer. Sí, sí. Bueno, cuando empiezan, ¿no? Empiezan a aparecer enseguida. Pero claro, que empiezan a aparecer la mitad. Bueno, tenemos que entregar la misión aquí. Sí. Y baile. Uff. Mira cómo te hago caso. Mira todo lo que me importa, lo que me está diciendo de la historia. De las tres monétas no me busqué ni. No sé. Ah, que yo tengo que coger uno de ellos. Sí, pero vamos, que tengo uno mejor ya. Sí, yo también. Por eso he cogido uno de los alazar Vale, tenemos que volver a la cita Si, no, si suele pasar Vale, vamos a hablar rápido con... Y tengo que hablar con el maestro arquero Y que pinta el arquero aquí A mi no pasa lo mismo Tengo que hablar todo En la historia solo lo han explicado con puntos y señas Pero vamos Como me da un poco igual Yo solo quiero matar cosas No es tan malo aquí Voy a estar aquí, es mi culpa Creo que me ha petado Tengo algo... ¿Cómo? Creo que me ha petado Pero si esto lo ha estado minimizando Y a veces necesitan dos juegos para minimizar ¿Y para qué estás minimizando? Porque nada por ejemplo Puto LOL Vamos a invitarme al grupo Que tenga el grupo Yo tengo grupo ¿Pero dónde coño estás? Eh... hablando con la arquera Vale, voy de camino Nos encontramos en el puente No, pero a ver, dale a amigos Con amigos puedes invitar a gente A ver, también es verdad También es verdad Pfff ¿Cuál era amigos aquí? Es que hay tantos botones Lau Joder, Lau No entiende Friend Listo Oye, ¿y esto de 5, 5, 4, 5 y esto que está en azul y en rojo que es? Esos corazones que hay debajo del... Ah, ¿y eso que va por día también o algo así? Sí, cada día Que yo sepa Pues mira, no estamos Menos los rojos Los rojos son los pegaminos que tenemos Diverto, por cierto, en el APB este ¿Por qué tengo una parte como en azul oscuro y otra en azul claro? ¿En mi barra? Eh... la... Sí, eh... ¿Cómo era? El... Ah, el azul oscuro es el que tenemos nosotros nuestro Sí Y el azul claro es el que tenemos temporal Que nos han dado Por como fallar los servidores Ah... Muy guay, tenemos 169 gratuito, no está mal Bueno, ya me quedan, por lo menos eso Joder, una Celine Dion, por ahí Avisa, Tini Es que lo que no me hicieron Bueno, ahí también estamos dejándonos antes La cantidad de gente que he metido aquí, Dios, eso no es normal Están separados los servidores de Europa y de América, ¿no? Ni de Asia también No hombre, ya eso... eso he contado con ellos Pero, joder... ¿Cuántos europeos hay jugando a esto, macho? Que este juego, vamos, porque se lucró en... En el E3 ¿Ah, sí? O sea, yo como el mejor juego del E3 Lo es el tipo así de... Ni idea Ni idea De la gratuita, no, sí, sí, no me extraña Es bastante, bastante bueno Vale, ya, voy para la puerta Que, bueno Eh... Podemos, sí... Y... No, yo, bueno, tenemos que ir al mismo lado, es el caño, no Y así Tenemos 3 millones de ahí Ah, sí? Puede ser. Vamos. Ok. Deberíamos estarnos yendo ya. Sí. ¿Te ha puesto algo? Estoy congelado. Yo también. No sé que por eso lo que lo ocupa es de Neckar. Vale, ahora parece que... Pantalla en negro. Vale, ya estoy. Vale, vale, vale. Me había entrado miedo ahí. Alberto, ¿dónde estaba lo de los títulos? Estáis loading los dos. En el equipo. Tardas tú más del loading que de Neckar, por lo visto. Porque tengo abierto el jump y muchas cosas más. Puto lol. No, no. No estáis... ¿Había con algún tipo de roma? De acuerdo, no sé. Bueno, creo que es title. Tengo... Lucky... Minus hand y Nervous of Steel. Nervous of Steel. Agilidad de inteligencia... Así es como era conseguido. Llegando con un objeto... Bueno. Ciclando un objeto a más nueve. Ah... Pero es que no me lo he equipado al final con la totería. Agilidad a más tres, inteligencia a más tres... No, por qué no. Ah, pues no, no, misión. Way of Magic 3, por amor de Dios, cuántos más Way of Magic hay. Muy bien. Hala. Y ahora hay que ir para acá. Voy a lo más que pueda. ¿Avis? Pos Avis. Dale. No vamos a dar tantos objetos que no vamos a poder. Con dos cojones. Aquí en la máxima dificultad. Total. Tenemos un nivel 10. Pues en que también en la master no nos han hecho nada. Ya, pero bueno, en master, tío. En Avis ya... Supongo que... Que serán más chetos. Pero bueno, no. Si master puede uno solo, en Avis tenemos que poner el golpe. Si, en Avis puede uno solo, pero... ¿Qué, qué, qué, qué coño? Me han electrocutado así nada más empezar. ¿Qué está pasando? Tío. Nos han hecho la juja. Corre, Nekar, quitales más que nadie. Ya, parece que voy a tener que curar. Parece que no, no... Parece que va a valer para algo la técnica. No hay cazón, aaaah, no hay que subir a la costa. Tío, si habéis dejado a gente atrás, me han ensobra del pulpo. No sé tío, yo es que este como que es muy grande. Patadón. ¿Qué pasó? Este tío no se muere, es que es un jefe de aquí nada más empezado, que coño. A lo mejor tiene que ver con alguna misión que hemos cogido, pero vamos que... La madre que me haría. Espérate, ¿dónde estás Tini o Neckar? ¿Quién está cobrando? Tini, te he curado con un alma. No puedo curar todavía, vale. ¿Dónde está vengas? S. La madre que me ha hecho, va a ser tu monstruo. La madre que me ha hecho, va a ser tu monstruos. ¿Verdad? 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 La madre que me ha hecho, va a ser tu monstruo. ¿Verdad? Gracias.